les presentamos las llantas de continental para segmento off road o enduro estas llantas son especialmente diseñadas también para las motocicletas de segmento trail o tipo doble propósito de aventura en las que encontramos dimensiones más o menos entre los 21 pulgadas y 17 atrás o 18 de esta manera estas llantas cumplen con las expectativas de motocicletas en el segmento de mediano y alto cilindraje con capacidades para incursionar en solo asfalto en terrenos mixtos o terrenos off road o incluso en el enduro pues unas llantas con unas funciones bastante interesantes que nos pueden servir para las motocicletas de tipo aventura grandes de alto cilindraje de mediano cilindraje con las capacidades que según la referencia que seleccionemos nos va a brindar un conjunto de prestaciones ideales para ese uso dentro del amplio portafolio de esta categoría encontramos las siguientes referencias en continental los neumáticos conti skate los famosos tkc 80 los conti trail attack 2 los tkc 70 los tkc 70 rocks y los conti trail attack 3 hablemos de los conti trail attack 3 la referencia que tenemos acá estos neumáticos son desarrollados para motocicletas tipo trail con intenciones de uso en aventura o turismo especialmente para el asfalto un neumático acorde a las necesidades de todas las motos trail electrónicas de última generación se destacan por la rapidez de calentamiento mayor kilometraje y sobre todo excelente rendimiento en mojado el conti trail attack 3 es un neumático para uso 90% asfalto 10% off road que mantiene las cualidades del conti trail attack 2 y otras prestaciones que fortalecen el rendimiento y la seguridad en carretera el conti trail attack 3 hace gala de seis tecnologías de última generación heredada de su hermano sport touring el conti road attack 3 aplica para motos que van desde la nueva ktm 390 adventure como grandes representantes trail la bmw r 1250 gs la bmw s 1000 xr honda africa twin ducati multistrada 950 1200 la yamaha xt 1200 super tenere y suzuki bistro ni 650 entre otras esta línea de productos de continental es muy completa en cuanto a dimensiones y está pensada para motocicletas de mediano y alto cilindraje las dimensiones o medidas del ancho arrancan en 90 milímetros para las ruedas delanteras y va hasta los 190 milímetros en la rueda trasera